Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Tacuri, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Shooting Mox. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio Castro, desde el Pusco para todo el Perú. Así toca el Juan Tito, Florencio Dina, Claudio. Así toca el Juan Tito, suicidador Savior. Así sekarangMother Uno. Así toca el Juan Tito. Así toca el Juan Tito, Hasan Beneficio.